Este es el segmento de los arriesgados y me encuentro con mi amiga Gaby, ella fue la que se atrevió hace poquito tiempo a abrir este local de comida de pollo delicioso que se llama Blue Roster, bienvenida a Gaby. Muchas gracias Jenny, muchas gracias, un placer de estar aquí contigo y pues con toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Gracias a ti Gaby, cuéntanos un poquito cómo fue todo el proceso de abrir en estos momentos tan difíciles. Bueno, básicamente este fue un proyecto que inició en conjunto con otras personas, le dimos con todo para ver qué tal yo de hecho no me iba a quedar aquí, ni siquiera la idea no era que yo me quedara viviendo en Venado, pero por ciertas circunstancias que se dieron tuve que permanecer y pues ya son cinco meses de los que me ha tocado estar adelante del negocio, prácticamente dándole con todo como les digo y pues aquí estamos. Estamos iniciando, Blue Roster ahorita mismo es un bebé, tu bebé Gaby, porque uno se encariña con sus proyectos, ¿verdad? Completamente, completamente. Gaby, ¿qué tú crees que ha sido lo más difícil de abrir este negocio? Bueno, de hecho lo más difícil fue el tema de que yo no iba a quedarme aquí viviendo en Venado, simplemente venía por una temporada como para dejar todas las cosas listas y dejar a alguien a cargo, pero al final tuve que quedarme al frente, pues sí he recibido apoyo de muchas personas, pero lo más complicado ha sido, fue en ese momento, pues quedarme aquí. Y pues ya son cinco meses, me he enamorado de la playa, me he enamorado del surf, jamás en mi vida pensé que iba a torpear y pues hoy estoy haciéndolo. ¡Oh, qué bien! Así que lo más difícil ha sido eso, cambiar como tu estilo de vida. Completamente. Antes vivías en la ciudad. Correcto, antes vivía en la ciudad de Panamá y pues cambiar completamente el estilo de vida ha sido, fue un poco complicado, pero estamos aquí. Pasándolo chévere, pasándolo chévere, disfrutando cada día, disfrutando el proceso, aprendiendo, sobre todo porque yo no tenía idea de cómo manejar un lugar de comida, no tenía la menor idea, pero ha sido una experiencia maravillosa. ¿Qué tú crees que ha sido lo que más te ha ayudado a acostumbrarte a este nuevo estilo de vida, no tanto en el modo personal, sino en cuanto a tu negocio? Me estabas diciendo que no tenías idea de cómo manejar un negocio de comida. Claro, por supuesto. Pues te comento que al principio me tocó ponerme a investigar obviamente sobre cómo llevar este tipo de negocio, ya que no tenía idea, no manejaba absolutamente nada sobre el tema de los porcentajes con respecto a los productos, a lo que necesitaba. Entonces sí me tocó prepararme durante X cantidad de tiempo para pues lograr estar a flote durante estos cinco meses. Guau, ¿cuál es la recomendación que tú le das a las personas que están interesadas? Muchas personas que nos están viendo desde sus casas, dirán, dije, guau, qué chévere, Gaby, una pelada joven, ha logrado este cambio porque ha sido un cambio muy radical para ti. Y ya llevas cinco meses y lo estás llevando de la mejor manera posible. ¿Cuál es la recomendación que tú le envías a ese emprendedor que también tiene como ese sueñito, pero como que no sé si sí o si no? Bueno, al final siempre es atreverse, lo principal de verdad, siempre es atreverse, el miedo no te lleva a nada, no te deja hacer nada, no te permite seguir adelante y pues quitarte como esa máscara de temor es lo principal. Eso es lo único que puedo recomendar, porque créeme que yo con miedo empecé aquí y pues yo misma me sorprendo de todo lo que has logrado, de todo el tiempo que ha pasado, porque para mí cinco meses es mucho tiempo. Claro que lo es. Mucho tiempo de cambios, de también dejar a mi familia en la ciudad a pesar de que recibo mucho su apoyo, pero principalmente encarar el proyecto. Eso es todo. Claro, qué bonitas palabras, Gaby. Estoy segura que estás siendo inspiración para muchas personas que te están viendo desde sus casas. Cuéntales un poquito sobre el concepto de Blue Roster. Bueno, Blue Roster para mí es el mejor pollo asado de Playogram. Básicamente nosotros ofrecemos al público pollo rostizado. El nombre se enfoca completamente en un gallo en la playa, un gallo azul y eso es lo que nosotros ofrecemos. Todo con respecto a pollo rostizado desde platos muy... Que por supuesto el pollo es algo muy panameño, a pesar de que es una comida internacional, porque el pollo pues está en todas partes. Pero este estilo de pollo rostizado es para mí, yo lo siento muy muy panameño y como Venado es un lugar tan turístico, pues le damos un poquito de ese pollo panameño a los turistas. Y qué rico que puedan los turistas venir y disfrutar de ese pollo panameño aquí en Playa Venado. Y no solamente los turistas, los panameños de la ciudad vengan a conocer las cosas divinas que hay en el interior de nuestro país como Playa Venado, que es un tesoro, Gaby. Sí. Un tesoro. Mención a los televidentes tus redes sociales para que vayan y te sigan. Por supuesto, pueden seguirnos en Blue Rooster Venado Pa en Instagram. Y bueno, estamos solamente en Instagram, pero a mí me pueden seguir también como mi Gaby Saludable. Estoy ahí también compartiendo videos todos los días de lo que es Playa Venado. Obviamente a la gente le encanta ver una historia de repente de la playa y dice, ay, a mí me encantaría estar ahí. Y por qué no darse la oportunidad de pasarte una vueltita y quién sabe te quedes viviendo aquí como yo. Bueno, ese es el peligro de venir a Playa Venado. Estamos seguros que vendrás, pero no estamos seguros si regresarás a la ciudad. Esto ha sido todo en Los Arriesgados. Yo me quedo con Gaby disfrutando de la deliciosa brisa que se vive aquí desde Playa Venado. Ha llegado mi momento favorito. El segmento de Lo Bueno se comparte donde probamos la comida deliciosa que hay aquí en Blue Rooster. Y bueno, quién mejor para acompañarme que Gaby. Ella me va a acompañar a probar estos deliciosos platos. Y también por ahí mismo nos va a explicar, Gaby, cuál es la preparación de cada uno de estos platos que se ven increíbles, Gaby. Un poquito de cada cosa, un poquito de cada cosa porque al final también hay secretitos que tenemos que guardar. Claro, claro. Y se ve que hay secretitos y te lo puedo decir de antemano. Bueno, me atrevo a decir que uno de los secretos es el rostizado o más que nada el apanado de este pollo porque esto no es normal. Tú no ves un apanado así en muchos lugares, Gaby. Correcto. Ahí está uno de los secretos. Ese es uno de los secretos. Lo sabía. Ese secreto es el que a las personas les encanta y les hace regresar por un pollo frito y el Blue Rooster. Oye, qué increíble. Gaby, ¿por dónde empezamos? ¿Tú qué me recomiendas? Bueno, por supuesto, el rey de la casa que es el pollo rostizado como tal, una combinación de sabores completamente y pues vamos a ver la primera probadita de Jenny. Esto se ve increíble, señores. El color es un dorado taneado perfecto, digno de venado. Sí, una piel bien bronceada, una piel bien bronceada, tal cual como lo acaba de decir Gaby y se ve hasta se me hace agua la boca, Gaby. ¿Sabes qué me gusta? Porque la gente piensa que el pollo rostizado, pues que es muy seco. Esto está jugoso, se le ve. Ok, Gaby, tú también puedes probar algo, por favor. Quiero esperar a ver qué tal. Ok, aquí va el primer bocado. El feedback, Jenny. Delicioso. Nos encanta, eso nos encanta a nosotras aquí en el Rooster. Divino, Gaby. Gracias. Se siente muy en el fondo, se siente muy saludable también este pollito, Gaby. Muy saludable, muy saludable. Siempre trato de mantenerme en ese, buscando ser saludable. ¿La salsa de qué es, Gaby? La salsa es de ajo, específicamente. Que queda excelente con el pollo. Y como tú dijiste, no hay una cantidad de ajo excesiva que te fastidie en algún momento el paladar. Para nada, todo queda muy bien nivelado, muy bien balanceado. Y bueno, yo creo que Jenny se va a comer todo hoy. Oye, sí, no quiero ni hablar, es que está muy bueno, Gaby. Tienen que venir a Playa Venado, que este lugar está increíble. Tienen que venir. Una buena energía y también buena gastronomía hay aquí. En este plato también estamos viendo el patacón. Esto es icónico de los panameños. ¿Qué dicen los extranjeros cuando vienen y tú les das este patacón? Bueno, en realidad... ¿Puedes ponerle un poquito de salsa de ajo? Sí, sí, por supuesto. Esta que tenemos acá también es salsa picante. Muy rica y queda muy bien con el patacón. Generalmente a los extranjeros, específicamente, porque los turistas panameños pues ven patacones y llegan directamente y dicen quiero mi pollo con patacones. Los panameños estamos seguros que queremos siempre pollo con patacones. Y este patacón está bastante crunchy y el colorcito me lleva a pensar que no es como muy verde, sino medio pintón, que se le da como un toque. Exacto, exacto. Un sabor también diferente que combina muy bien con el pollo. Ya sabemos que no nos puedes dar el secreto, pero más o menos, ¿cómo es la preparación de este pollo? Es una combinación de sabores con respecto al pollo frito. Nosotros utilizamos para el empanizado, específicamente panko. Es lo único que les voy a decir. ¿Cómo? Panko. ¿Qué es eso? El panko es una preparación especial de pan. Viene ya listo y le da ese crunchy, esa textura crujiente completamente al pollo que lo hace ser pues delicioso. Especial, exacto. La verdad es que sí, me parece que esa es la palabra ideal para ese pollo y para este también, especial. Se ve que es un pollo diferente, que te felicito, Gaby, porque tú sabes que como estábamos hablando, el pollo es algo internacional, pues todo el mundo come pollo en todas partes del mundo. Pero lograr que tu pollo sea diferente es como que, oh, wow, ¿cómo lo lograste, Gaby? Vamos a probar la ensalada de repollo. A mí me encanta esta ensalada, la verdad. La ensalada de repollo con zanahoria me lleva a mi infancia, me recuerda mucho a mi abuela y le tengo un cariño muy especial a esta ensalada. Qué sabroso venir y comerlo acá. Sí, al final la ensalada de repollo también es algo muy panameño, pienso. Y pues es darle como ese gustito a la gente de comer algo en lo que no están acostumbrados. Qué rico, Gaby. Y que al final les gusta. A mí me gusta mucho, obviamente, cuando me dicen, ay, qué delicioso, que estaba rico la combinación del pollo con la ensalada. Y se siente la frescura, se siente fresco los vegetales, es tan crujiente, es que delicia. Ok, Gaby, ya hablamos de los colores, las texturas y hablando de texturas, pues yo quiero probar este pollo. Por supuesto. Pero no sé ni por dónde empezar, Gaby, está demasiado perfecto, siento que si agarra una parte lo voy a... Se ve demasiado bonito. Exacto, lo voy a descompletar. Voy a agarrar un pedacito de este, pues. Guau. Le mete el tenedor y se siente lo crunchy. A mí me encantan esas texturas. Me encanta la comida, que sea crunchy. Bueno, ya, ya, yo creo que ya podemos cortar y seguir comiendo. Yo creo que sí, vamos a comer, muchachos, ustedes ya saben, tienen que venir aquí a Blue Roaster, está en Guau Venado, aquí está el pollo de tus sueños, tienes que venir acá a probarlo, ¿verdad, Gaby? Por supuesto, Blue Roaster es el pollo de venado, así que pueden venir a probarlo, están completamente bienvenidos, no solo a comer, sino también a disfrutar de este paraíso que está en Panamá, está muy cerca de todos ustedes. Ya lo saben, chicos, Gaby se los ha dicho todo, vengan a Blue Roaster y también síganlos en sus redes sociales. Blue Roaster es perfecto para los amantes del pollo. Allí vivirás una experiencia única, su pollo definitivamente es especial. Utilizan técnicas de cocción especializadas para garantizar que cada bocado sea tierno, jugoso y lleno de sabor. Ya sea que prefieras pollo crujiente o asado, aquí lo podrás encontrar. Chau! Chau!